Hola amigas, amigos, nuevamente juntos. Esta vez vamos a preparar unos deliciosos tallarines rojos con pollo. Pero antes los invito a suscribirse a mi canal, activar la campanita de notificación para poder encontrarnos en una próxima receta. Ahora sí vamos con los ingredientes. Para este delicioso plato necesitamos 400 gramos de fideos, tallarines gruesos o delgados si es que lo prefieren así, 5 tomates maduros medianos, 1 zanahoria mediana, 1 cebolla mediana, 3 dientes de ajos, ya están peladitos y picaditos, media cucharadita de comino, media cucharadita de pimienta, una cucharadita de tuco o sibarita si lo prefieren, sal al gusto, hongos y laurel y nuestro pollito. Ahora vamos a salpimentar nuestro pollo. Vamos a comenzar echándole sal, un poquito para que tenga más sabor nuestro pollo y también un poquito de pimienta a nuestro pollito. Aquí tengo una olla, un litro de agua en esta olla, ya estoy hirviendo, vamos a poner los tomates para poder pelarlos. Para pelar los tomates se pasan por agua hervida, aquí tenemos los tomates que hemos pasado por agua hervida, ya están pelados y picados, vamos a licuar para hacer nuestra deliciosa salsa. Primero ponemos los tomates, que es más suave. Vamos a licuar. Ya se licuaron los tomates, ahora vamos a echar la cebolla. Esto es para no usar mucha agua en el momento de licuado. Ya licué el tomate, la zanahoria y la cebolla y no he utilizado ni una gota de agua. Esto es porque primero puse el tomate que es jugoso y después la cebolla y eso como tiene agua va a soltar su líquido y ya no fue necesario en este caso agua. Pero en el hipotético caso que necesiten, le echa un poquito. Aquí tenemos nuestro aceite calentando, vamos a ponerle, vamos a sellar nuestras presas. Tenemos 4 pedazos de pollo. 5 pedazos de pollo. Yo he escogido, he traído estos piernas y entre piernas porque son lo que más gusta en mi casa. Pero si a ustedes les agrada más el pecho o las alitas, también lo pueden usar, no hay ningún inconveniente. Vamos a sellar nuestras presas de pollo. 5 pedazos de pollo. Vamos a freír los ajos. Y aquí vamos a echarle la pimienta, el comino y el tuco. Aquí tengo licuado el tomate, la cebolla y la zanahoria. Vamos. Si a ustedes les gusta el pollo con piel, lo pueden poner. No hay ningún inconveniente, es cuestión de gustos. Vamos a ponerle también el hongo y el laurel. Aquí vamos a poner nuestro pollito para que se cocine y le dé un sabor exquisito a nuestra deliciosa salsa. Aquí tenemos nuestra agua para zancochar nuestros tallarines, nuestros fideos. Vamos a echarle una cucharadita de sal. Si gustan le echan un chorrito de aceite, pero si no, no, no es necesario. No se pegan porque, vamos a ponerle los fideos así. Y vamos a esperar que hierva para empezar a moverlo para que no se nos peguen. Gracias. Ya está nuestra deliciosa salsa. Miren, jugosito. Ahora vamos a mezclarlo con nuestros espaguetis que ya los escurrí y los he pasado por agua fría para que se corte la cocción y no se recocine. Vamos a servir. Nos vemos. Ahorita volvemos. Y aquí tenemos nuestros deliciosos tallarines con pollo terminado, acompañado de su deliciosa papita la guancaína. En un video anterior ya les enseñé cómo se prepara nuestra deliciosa cremita con su quesito fresco, su leche y la papita que ustedes deseen. Espero que les haya gustado la receta de hoy, que lo hice con mucho cariño y mucho amor. No se olviden suscribirse a mi canal, activar la campanita de notificación para poder vernos en una próxima receta. Que Dios me los bendiga a todos. Gracias. 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 Gracias.